Música Que me da asco ser el primero, me cago en la puta me parió ¿Eh? Que me da asco crear la misma partida por ser el primero Pues cámbiale a la próxima vez Te he maniado Yasuo otra vez, ahí Kacis ¿Lo ibas a coger? Lo siento tío, no me he acordado En serio En serio Mira Nacho, que no está, así que... Ok ¿Te encuentras a Tom? No, no No quiero Y dale con banear a Kacis Ya lo sé, lo siento O sea, lo he pensado luego Ok Si quieres No me importa quién lo pique, solo no bane ¿Anderas ban? ¿Elise? No ¿Gragas? No ¿Le Blanc? ¿Le Blanc? ¿Heiner? ¿Teimo? No ¿Teimo? No ¿Teimo? ¿Teimo? ¿Y aún no tienen que banear ellos? ¿Ani, Ani? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Teimo? ¿Teimo? ¿Y si cuento? Van Blitzkamp Si O 3 O 3 O Leona O Draven ¿Draven por qué? No sé Venga, ¿a quién baneo? Porque no tiene daño ni nada Eh Yo lo veo muy claro Trindamer es un campeón muy OP He estado con Trindamer Si Trindamer es una mierda ¿A quién baneo le ha hecho? ¿Draven? ¿Draven no? A Jinx A Jinx ¿A dónde querés jugar? ¿Yo ir de top, if o jungla? Me da igual ¿Cuál de estas posiciones? ¿Yo si me dejáis ir a top otra vez? Es que no me apetece ir de support Y de carry Venga, yo voy al agua el Dani Me da igual en rule Yo es que, yo os digo Yo no voy a supportear una partida normal Ni de coña O sea que ¿Por qué? El otro día Vi en el historial y tenía 10 partidas seguidas supporteando Así que ¿Por qué? Porque le arrancas juego de support A ver ¿Y por qué? Bueno, si practicas Soportea con Hardbang Claro Que esta baneo Porque No me gusta jugar de carry Y En top Me defiendo Pero depende contra lo que me toque Como son muchas veces Renekton Contra Renekton Pero tío, Lono no va a tres jugar otra vez Puto asco A ver Entonces En mid me defiendo De jungla Prefiero dejársela a Felys Y Pues voy de support Y ya está Y mi carry normalmente Suele ser fideado El otro día Después de que Felys Me echara la bronca como support La siguiente partida Un varus giri Dijo que Dice Se pone WTF Dice These leones fucking good Y yo Me están tirando Los trastes Si Tiene un negro Me da miedo Hombre Salió seis ceros El barrio de línea Eh Me If you walk If you want Kassadin No No He doesn't have Kassadin I don't have Ah Y por qué ha dicho Que no van a ir a Kassadin Porque quiere verlo en el juego Pero puedes coger si quieres No No Como mola Este Lucian es fuerte Y débil Contra Sibius Ah Como ya ha dicho Julián Que quería ir a botlane Ah bueno pues sí O no Como queráis eh Bebe duda de carry Yo no Yo quiero ir a bot Otra vez Y me deja el revento Ah vale Pues ya está Requeson Vale va a top el rengar ese Ahora voy a jugar con Korki ¿Korki es viable? No sé Korki lo cambiaron hace poco Korki está muy nerfeado eh Noo Xen nooo Entonces que juego base Quien es a trundle chaval Trundle es tu el counter ¿Yo? ¿Cuál es el counter de ese? ¿Cuál? Nasus ¿Nasus? También Ninguno Ninguno se va a matar Pero Nasus va a ir creciendo Yo no tengo a Nasus tampoco Para top tengo O Renekton O Kennen Fíjate Renekton Fíjate Renekton y esta Pero lo que te digo es Jesús O sea con Nasus O sea Zen no va a matar a Nasus O no debería Y Nasus Al final va a acabar matando a Zen Y Nasus va a ir aumentando Va a ir creciendo Lo que deberías hacer es ponerte teleport En vez de prender ¿No? ¿O qué? No sé ¿Port? ¿Sí? Lo que... Lo que queráis En serio odio este personaje Es un personaje que se me da peor que este Ese... Es argentino O algo de eso Porque tiene... Se tiene muy... Backwards Tiene muy alta estima No, tío No lo voy a pillar Porque es que se me da fatal Pero... Sabes como... Sabes como se llama ese personaje ¿No? ¿Draven? No No es Draven Es Draven Vale Tiene un equipo bastante... ¿Hola? ¿Timo ADC? Ah no Timo Support O Timo Top Timo ADC Antes me he hecho un 16-6... Un 16-6 con el Real Y he perdido Osea un 19-6 Y hemos perdido porque... Con los que jugaba han dicho Yo no quiero que me carrileen Y ya hemos perdido apuesta La chaceta Cojones Ah vale, que me da tiempo a cambiarlo Supongo que en Real tendráis surf unas guays Para que la cumeta mucho y tal Pero yo no Os la van a... Os la van a ganar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tiene skin No, porque... Llevan a... Lucian Y tiene a uno con el látigo Que le va... Diciendo lo que tiene que hacer Que estrés No se para que compra guays Se va a dar igual Pues eso A más de uno A más de uno se le he oído lo que dice Claro que tienen la historia en común Dice como Lucian es negro Y el 3 va ahí con el látigo No Oye, el cover y eso, ¿no? Es una canción, ¿no? Eh... O Tom O Lee Sin Eh... When you... Cuando podáis poner un pink ahí O... Otro ahí Eh, Nacho, ponte ahí, tío Te hace un invader El... Pro del otro equipo Y tú... Hombre, con Rengar no van a invadir Tiene un equipo de mierda en early, eh Ya, pero en ley dos violan Necesito que... Si le das un spoon Me hago el rojo con na ¿Cómo? Yo te doy... Una Q 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 Yo te doy... Es aquí, Leona, que tú eres la que ayuda Ay, coño... Estaba cubriendo con él Yo te doy una Q Y pista Pero si ya no van a venir Ya te digo yo que no van a venir Hombre, tienen a Sen Tienen a 3... Ya está Ni que fuese el rank Bueno, bueno... El otro día nos invadieron Y de repente ves a mí Que está tan tranquilo Y veo ahí un Blitzcrank corriendo Y yo... No sé qué partida fue Que nos vinieron por aquí abajo Y estábamos todos En el arbustito este De aquí arriba Donde estoy yo ¿Dónde vas, loco? Que ya va, que ya va Vamos, vamos Yo voy a por mi Creepy Ya, ya, ya Nice Qué retraso tengo ¿Qué has hecho, tío? Que no le he dado a la Q Que no le he dado a la Q ¿Qué pasa cuando tengo una alumna? Ya está Tengo el primer minion Esto es Eso es que sí Una cosa encima Una luz Toma Toma Que te ha tirado a la Q Sé ni que se cura más Si te he pegado tu ataques Bien Creo que me sé de cuando me tira Lo que me tire No quita nada No, solo la Q Vale, ha empezado por el... ¿Y todo cuando tienes a tu? Cada poco Ha empezado por el... El... Azul Puto tío del látigo Como joder Muy buena ¿Por qué no me llevaba el minion? Ay, qué buena leasing Yo soy leasing pro A ver qué te crees Tenemos aquí al tío del látigo jodido Ten cuidado, Elena Que puede ser que vaya todo Si ha empezado en... Venga ¡Lol! Porque yo soy nivel 1 todavía Porque no he llegado antes a... Falta un minion Oye Cuidado Oye Oye Al... Ya, 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 ya Ya, ya Ha puesto guard Nooo ¿Qué para no? No Ufff Lo pote, lo pote, lo pote Me la toma ya No tenia ward para asaltar, si no Mira como esta Cuidao Cuidao Buena y buenisima Joder soy uno todavia me cago en la puta que me pario En serio ¿Y eso? Pues porque me ha tocado flashear, volver, he llegado tarde por pulgar el rojo Y las historias Se mata eh Juli Con la barrera No 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 Q Pero con que mana Y justo se ha ido el ward tio, es que justo se ha ido el ward Que basura Jeje ward Al ward me ha hecho un jeje Que me pillo Nacho, con el real Pues sanguinaria Lo que con todo es los carnys Nadie se hace ahora la hoja del rey Y ahora es todo sanguinaria Pues me iba a hacerlo La hoja sea de mierda Que mierda que haya, bueno no se ha llevado asistencia del otro No Me va a sacar un porron de minions, eso si Van a nerfear las ruinas de robo de vida Mejor Porque me las tengo que comprar Nacho vete que no tienen flash ninguno Hay ward aqui Yo creo que no Las van a nerfear y van a buffar Y las de armadura las van a nerfear tambien Lo que pasa es que esto es nivel 3 El luce tambien esta el 3 Vente Nacho Mira Aqui no es ward seguro Y aqui tampoco creo Ahora si Es que he entendido que si Ahi si que tienen Si 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 ahora si Sabes que con leona puedes petar ward de un combo Si si con la Q Se suicida el payaso No Que tanqueo yo No, no le pegues que sufre Que basura sabe Que no tenis vida vosotros Pero que tan Pensa pegar a ti Cuidado, cuidado que no tenemos visión No se donde esta Rengar Voy a guardear El Rengarino Tu te has llevado asistencia no? En top Si Oye, no doy un puto minion Eso nos viene bien Eso nos viene bien Si 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 Que Que no des ningún puto minion Si Tio, ademas Los dos autoataques salen a la vez Cuidado viene Rengar atrás atrás viene Rengar Venga buena puta estamos muertos Adios Adios Yo no he bajado a la Evelyn Ahí es lana Ah bueno, ahí tengo el L Tenia muy alta estima como support pero No, no, que normal A la primera de turno Hasta luego niño A ver, este Cheyenne se te venia Una cosa El Taunt S no? Para que le pegues a el Si Gol Vale, esta bien Joder Debo enviarme a ese Me cago en la puta Me he parido LOL Que no descubra guard Perfecto La verdad es que No se Ese es en bot Me voy a ver si Osea que sanguinaria eh Y despues te puedes hacer la trinidad Si Si Como que si hombre Si hombre Claro que yo le diga Si hombre Por que? Si 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 Pero si leona me roba las kills siempre La verdad es Bueno, llevo uno solo Ya va uno a cero Hace los futuros wards Si, si Ademas Lysinde viene muy bien El que? En los futuros wards Ya bueno Pero primero me tengo que hacer lagarto No, yo no eh Ayy Que se me muere Cuidado Le se asustado Si, esta bien Pero deja de comer golpes Pero como lo hago? Me como otro ulti de 3 Para salir Pero si Con que te lo comas una vez Ya te lo com... De ese lado no te lo puedes volver a comer Me he comido el de alante Si Asi que ¿Sabes? Joder Oye, cero minions Leona Voy a por el minero Le das calor al negro Si, si puedo Espérate que me están Voy a mitad de vida Bien Tu crees que podemos en 1 vs 1? Espérate que no es 6 Espérate que es a 6 Espérate que es a 6 Buah Cuidado Cuidado Rengar Rengar Posiblemente te vaya a gankear La cae de dar el blue Si, creia que si Pero no Esta aqui, esta aqui Cuidado, cuidado Viene por aqui Rengar Rengar Donde esta? No lo he visto No lo he visto bajar por ahí Pues ya esta aqui Como esta de vida el Sen? Bueno no Mira, tiene agente Yo creo que le podemos Bucakear Lanzate A por el Aquí Crepeando desde 10km de rango Buena No me lo tenia que haber llevado pero Ahí esta Rengar No, 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 no Yo estaba No, si, ahí Vale, vale Joder He fallado una Q Cuidado, cuidado Fuera, fuera Me esta dando mucho Que basura Pero Que estaba muerto Ya, pero que vamos a hacerle No esta muerto Ya esta Ha pasado otra vez Que basura de mierda de juego Tu crees que lo mataremos entre los dos? Evelyn esta aquí Mmm No, no yo creo que no No tiene mana ademas Problema Es ese, que no tengo mucho mana Evelyn es fielto Ha guardado aqui Pero poquito Vale ¿Todo el loco? Que te muere Ya, ya lo se Mira, tengo algo de mana Baj chis no der Yo ya tengo piedra de wards Espero que sepáis que la piedra de wards de Lee Sin no es para guardear Es para hacer big plays Es para lucirse ahi haciendo Una vez en un arranque ¿Como? 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 Como esta el Obama Aqui yo no hay war O no se si lo volto a poner Pero lo he quitado yo El resto no se Voy a bajar al 3 Me ha guardado ahi Hay Ha matado a uno Que pone Los pulos brillantes Que significa Hacking Que tiene la pasta Ah, que tiene la pasta Y hace daño mágico Con el siguiente autoataque Ah, se ha escapado Buah, que mal Coño No me lo cd's, Nacho No me lo cd's Cuidado eh Ya puedes correr Ojo puta Venga ya has escapado Estaba pensando en tirarte al típico ulti ese de 10km de rango Y robarte la kill Ya, oye, ya No he pegado ni un creep eh Ya Leon aguantame la lane Come un poco de daño Quiero todo ese farm Ahí, precioso Voy a guardar el laguano, aunque sea por fuera Gasta las cargas del objeto de suport eh Ya, pero Ahora no hace falta, estás a tope de vida ¿Para qué? Pero para que te den oro Al menos gasta una ¿Sabes? Vale ¿Y eso se usa para farmear? ¿Vas usar para farmear? No, parmaré Claro ¿Para que vayas pidiendo tú algo de oro? No, tiene 12 Venga Venga Pero es que, los dos tiritos esos Son seguidos Son imposibles de fumarse a uno Si, es lo pasino Ah, estamos un pelin vendius Si Esperamos a que pulseen o me tiro Si, si, espera, espera a que se pulseen Vale Bueno, si se me tira, se me coge, me tiro Ya, ya Bueno, eso es obvio Pero tú echa para atrás Vale, aguarda ahí Mira, ahora podías pillarle Está solo Bueno, ya, 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 ya No te suicides El Mith está muerto, le he matado yo ¿Ah, sí? Si Bueno, habrá Vale, 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 justo Vale Se va Lucian Vamos a volver No sé dónde va Vale, ya está Joder Los minions han crecido Ahora aguantan más Es verdad Nacho, a ver Bueno, no tiene miedo Si le pilláis voy Va Vamos, vamos, vamos Ya, 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 ya Mío Me pega, me da, me da, me da Me pone nervioso No, no es mío Vas Puté el gordo Agh Lástima, por Dios Joder Tengo gotas, tío Me cago en la puta Tengo que volver a aprender ¡Joder! No, que te mata M No hace un manado, Nacho Cuidado que vienen los de arriba Unidos a mí No toma nada, gasta el puto real, tío No me dan existencia, me cago en la puta, tío Y a mí, y a mí No, digo de lo otro, de lo del... Como yo me he tirado por el negro y vosotros habéis ido por el otro, pues... Yo también he flasheado para pegarle al negro, eh No, ya, pero te quiero decir que no me da nada, hijo puta ¿Ves? Por dejártelo... Se ha salvado La verdad, tenés que volver a aprender, venga, voy a la puta Pero he flasheado, voy a intentar pegarle y el tío ha flasheado por la pared Ahora voy a empezar a... me termino la hidra y me empiezo a hacer tanking Que pesado ¿Ha quitado el ping del medio? Ah, sí Joder Sin botas voy todavía ¿Cómo? Sin botas No sé dónde estás él, pero no creo que estés ahí Cuidado ahí, están ahí, cuidado que tienes aquí Sí Cuidado, cuidado ¿Ha venido para abajo? No, está aquí ¿Ha venido para el río o hacia la línea? ¿Lo has visto, no? Sí Estaba ahí Se van, eh Sí, pues vente aquí hasta el petroliquilio, ¿no? Está en línea Vale No, pero... Pero ten cuidado Viene Evelyn Ten cuidado que te salte del árbol Tienen Evelyn, sí Tienen ward aquí ¡Vamos! Bueno, por otro Chicos, aquí Fuck Dale Tengo botas, tío Buena ¡Venga, coño! ¡Gragas, una Q! Buena, buena No me dan existencia otra vez ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Dale, he fallao Eso está muerto ¿Tiene nuestros minions? Me meto yo ¡No! Te voy a matar, Nacho ¡Fuu! ¿Por qué no lo voy a matar? ¿Q? ¿Qué? No lo he matado No lo he matado ¡Ah! No tengo ganas Siempre alerta Se ha quedado una mierda ¡Gragas, chaval! ¡Oh, Dios mío, Tom! All the farm, all the game ¿Llamo? ¿Portao? Sí ¿Y ahora llamo? ¿Para devolverle la llamada? ¿Quién te es? ¿Está todo el rato? Este no Papa llama ¿Qué haces? Yo de telefonía móvil No sé, Mau Ni idea Esto no lo he visto nunca Pero se quede en la red wifi Me dice Pero eso es lo que tienes Lo divayamos ¿Eh? Pero lo del ojo No se quede Cuidado Vete, vete, vete ¿Puedo lo que te mata? No puedo Pues que no sé Porque el otro día Estar de casa También le A la bella Que me llamo También le corté Nah Vete, vete, vete Te mata la capa de llamas No No está Mara, que maricón Lo he intentado Pero no Yo no podía más Nah, metía mucho Yo tampoco me podía ir No tenía maná Yo creo que se muere su torre Volche Le he pegado Por si la sanguinaria Me ayudaba Pero no Así que Mira La pilla No, le pillo a Gael Pidió, grabas Tu equipo ha destruido Una torre Rengar también se va por ahí abajo Rengar está muerto Y Teres también Bueno, ya han resucitado Pero les habíamos matado Están aquí todos Me matan Por retrasar Por Miron Por Miron Dale Eso ha salido muy rápido A lo mejor me podía haber salvado Está Rengar aquí Viene por mí Vení, vení, vení Pero no va a ir No va a ir No, sí que ha venido No Me han resplandeado Buena, chicos AYU expande Tal No No keys